... Turno ahora para el último traspié del gobierno. Un momento, Sandra Sabates, perdona. Lo del gobierno no son traspíes, son cagadas. A no ser que las haga Carlos Floriano, en cuyo caso son declaraciones. Como sabéis, el viernes pasado la vicepresidenta del gobierno, Solaya Sáenz de Santa María, presentaba los datos de lucha contra el fraude fiscal y laboral, de entre los cuales destacó orgullosa la cifra que ella creía que se refería al fraude en prestaciones por desempleo. Lo recordamos. Se han hecho investigaciones y comprobaciones que han afectado a 520.572, es decir, a más de medio millón de perceptores indebidos de prestaciones por desempleo. Medio millón. Las cifras, como hemos dicho, no son correctas. El Ministerio de Empleo aclaró después que ese medio millón, es decir, uno de cada cinco parados, no son gente que cobre el paro indebidamente, sino personas a las que se le ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o carecer de alguna documentación. Según los datos, hasta agosto solo 5.833 personas, y no medio millón, dejaron de cobrar el paro por haber compatibilizado con un trabajo no declarado. En fin, sorprende la facilidad con la que el PP ve 500.000 defraudadores en las colas del INEM y lo que les costó ver solo a uno en el despacho de al lado. Y eso que cada dos semanas les traía chocolate del bueno de Suiza. Durante sus declaraciones, Soraya Sáenz de Santa María se refirió con rotundidad, una vez más, a estas cifras de lucha contra el fraude. La cifra más llamativa por el volumen es la que afecta, como decía al inicio de mi intervención, a las prestaciones por desempleo. Ha permitido un ahorro de 3.161 millones de euros y ha detectado más de medio millón de infractores que cobraban indebidamente prestaciones por desempleo. Y como parece una herramienta perfecta, no para acabar con el paro, pero sí para sembrar dudas sobre los parados, lo hizo una tercera vez. El control en materia de fraude de prestaciones por desempleo, estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B, bien, o se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo. No ha pedido perdón todavía, ¿no? Siempre estamos ahí el de... En fin, estas prestaciones parece que sobran. Tengo que decirle una cosa, Soraya Sáenz de Santa María, que tal vez en su cándida inocencia desconoce. Los datos erróneos no son como a Bitelchus, por mucho que los digas tres veces no se hacen reales. Llama la atención la predisposición del gobierno para, a la menor excusa, cargar contra los parados, algo que no sucede con los empresarios o las grandes fortunas del país. Recordemos que según la red inglesa especializada en justicia fiscal, Tax Justice Network, España pierde 80.900 millones de euros al año por la evasión fiscal. Y según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el 72%, casi 60.000 millones de euros, se localiza en las grandes empresas y patrimonios. O sea que el 72% del fraude en España lo cometen las grandes empresas y fortunas. Pero el gobierno se centra en arremeter contra el fraude igualmente combatible, pero mucho menor, de los parados. Eso es como si en vez de dedicar millones a prevenir la drogadicción, lo dedicase a prevenir la adición a las pipas. Todo el mundo sabe que necesitas el dinero porque de las pipas es como tirar ese dinero porque de las pipas no se sale. También es curioso que el gobierno crea que el 20% de los parados cometen fraude y que apenas se hiciera eco de que el número 2 de la COE, Arturo Fernández, según la cadena SER, pagaba parte del sueldo de sus empleados en dinero negro. ¿Alguien recuerda algún miembro del gobierno utilizando de forma propagandística esta noticia o la del encarcelamiento de Díaz Ferrán? Un momento, Sandra Sábate, no desclemos las cosas. Por la boca muere el pez. Es cierto que Arturo Fernández siendo número 2 de la COE no daba mucho ejemplo pagando a sus trabajadores en B. Pero no te permito que hables así de Díaz Ferrán. Él siendo número 1 de la COE jamás pagó en negro. De hecho no pagaba ni en blanco. Por último, el PP tan preocupado ahora porque los parados no defrauden Hacienda no prestó mucha atención a gestiones irregulares que se cometieron en los pagos a trabajadores de su propio partido. Según la documentación aportada a la Audiencia Nacional por Luis Bárcenas, el partido acordó que Álvarez Cascos y Javier Arenas se harían cargo del pago de su IRPF pero que, a partir de cierta cantidad, el partido les daría en negro el dinero que pagasen Hacienda. Es decir, ellos pagaban todo en A y el partido les devolvía en B lo que superaba la cantidad acordada. No creo que el PP dé por válida esta información. Viene de Bárcenas. Y claro, para ellos no es una persona de fiar pero no porque esté en la cárcel sino porque está en el paro.